con un conductor ebrio que se auto atropella. Él está muy fino, él le pasa estas cosas. Y es que esta curiosa grabación, señores, difundida por la Policía de Virginia, Estados Unidos, se aprecia como un conductor ebrio trata de escapar de la misma, obviamente de la Policía, y pues de los agentes de seguridad se apea del auto, señores, en marcha. Él mismo. Pero se le olvida poner el freno de mano. ¿Qué tal? Ay, es muy gracioso eso. ¿Se fue? ¿Se lo llevó? Yo le voy a contar una negra. Esta bebida se lo llevó. Esta bebida es alegre, señores, que no nos ponen pensantes. Él le puso mute, él pensó que era mute, el control remoto y bajó. Eso pasa. A mí me pasó a las 3 de la tarde. Yo llegué a mi casa. A las 3 de la tarde, Juan Carlos. Ese hombre tiene desoblugada. Yo llegué a un día a mi casa normal y me monto a abrir el portón, que no es eléctrico, estoy en ese proceso. Vecinos, vamos a ponerlo para él. Yo no puse vehículo en el parqueo. Me de montero. Adiós. La huevo me ayuda a abrir la puerta. Dios mío, ayúdame. Te voy a contar la mía. Sin beber, eh. Te voy a contar la mía. Seco, eh. Lagunas mentales sufren ustedes. A las 3 de la tarde, yo salgo de Bellavista Mall y en la acera contigua, en la acera Sota, veo un letrero. Estamos en un apartamento para mi mamá y veo un letrero que dice una tercera, se vende. Esa es la zona que a mí me gusta. Sí, 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 es por ahí, es por ahí. Veo un letrero que dice se vende. Cuando digo yo, oh, pero ya me paso. Entonces, cuando digo yo, pues déjame desmontarme. Total, no tengo prisa. 3 de la tarde, literal. Para anotar el número. Para anotar el número. Entonces, yo me desmonto. Voy a anotar mi número, mi celular. Cuando veo, cuando me voy a montar en el carro, yo digo, ay, se llevaron el carro, va cruzando la calle, la acera Sota. Y yo le dije, ay, el carro se lo llevaron. No, no, no. ¿Y qué yo voy a hacer con mi vida en este momento? Ay. Y entonces veo que pacho que con un, con un, con un, con un árbol de la isleta. Yo le dije, ay, tocó. Ay, gracias a Dios. Chocó. Yo le digo, y cuando yo así, con el sabor en la mano, digo yo, déjame grabarlo, porque yo me imaginé, oigan. Yo me imaginé que iba a salir de grabarlo. Ay, que hubo salido un señor moreno que estaba ahí, armado. El delincuente, el delincuente. Ay, déjame grabarlo, porque entonces, y me voy a acercarlo así, asustado. Y le digo, cuando veo, no hay nadie. Yo no puse parking. No, pero espera para el final del programa o para una de las comedias de la opción. En la opción no la han pegado así. ¿Quiénes son los que escriben? Por Yolanda Arbelo, te lo juro. Te voy a enseñar. Yolanda Arbelo, eso es el final. Ay, 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 claro. Yo me muero, yo me voy a decir, yo me muero. Yo pensaba que se lo habían llevado. Yo dije, yo voy a grabarlo. Yolanda Arbelo, que no pasó nadie, porque yo iba a gritar, Rike, para que me ayuden. Y que, ayúdeme. Ahí va a salir lo grande.